¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué querían hacer? ¿Sin Loras Princess? Como un pedo medieval de Sonic, porque creo que hay otro juego o hay un cómic. Es que lo que querían hacer era un estilo de serie de juegos basados en libros. Entonces, Sacred Rings era como... ¿Alibaba? ¿Alibaba? Las Mil y Una Noches. ¿Alibaba de quién? Y este era como de la mesa redonda y el rey Arturo y todo eso. ¿Cuál era Alibaba? Sacred Dreams. Pero ya de ahí ya no salieron más. Porque según tengo entendido, es de que... Ese no es el mundo de Sonic, en realidad invoca a un hechicero a Sonic. ¿Qué? 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 ¿Por qué está en inglés todo? ¿Qué? ¿Qué es humano? ¿Qué es humano? Ah, pero cuando estás viendo que es teoría... ¿Qué es pulde? Yo tampoco sé qué se puede. ¿Qué es pudre? ¿Cambiar el idioma? ¿Qué es pudre? ¿Y este Sonic Last World? ¿Qué? Se fue... ¡Mira qué bonita producción! ¡Es tu cuervo negro! Entonces iban a hacer una serie de juegos donde invocaban a Sonic en este tipo de libros. ¿Y por qué le invocaban? Parece Dragon Quest, ¿no? Y... Y bueno, este no tuvo tan buena crítica, entonces de aquí se acabó. Hasta ahí llegó, güey. Hasta que los cagotearon. Estaban muy... Estaban muy naco, güey. Güey, es que quién le da una espada a Sonic? Es... Es... Bastante raro... Estar así. Sonic, Dark, Espada, Horses. Y... ¿Este es Meta Knight? Es de los pocos de Sonic que no compré el level que salió. Porque fue en esa época oscura cuando estaba con el ex. Y ya no quería jugarlo. Guás que no. Wow. Qué bueno que dejaste esa maldita. Perro. Lleva a decir que no. Oh, bravo, caballero. Veloz como el viento. ¡Atiende a mi llamado! Sonic y... O sea, y... Dos hochos. Si tan solo hablara Como lo hiciste comunicas Esto sería oro Y esta es otra voz De este es Ryan Ryan Gosling Este juego le gustó mucho a la amiga No, a nadie le gustó A mí me gustó Black Knight Pero no eres nadie Wow En las tierras lejanas Perdonar mi abrupta Es un monstruo Me podrías convidar de tu Oh Dios Wow O sea yo me sacaría de pedos Y de repente aparezco en un lugar que no conozco Es canon que se la come Completa Es lo mejor Sonic se le come la salchicha completa Y según las palabras de Mario Es canon Junto con bestialismo ¿Tú crees que agarren un mame así similar para que Sonic llegue a nuestro mundo en la película? Estaría bien Estaría bastante divertido Porque en Sonic X hacen eso para Sonic X Bueno en Sonic X ya ves que están en su mundo y de pronto llega al mundo de los humanos ¿Crees que va a estar rotado en algún arco? ¿O va a ser un arco nuevo? ¿Qué cosa? Ah, la película no va a ser algo diferente ¿Y cómo derrotó a los otros? Un multiverso Aparte ahí Sonic tiene los bases azules A ver, un segundo ¿Crees que el Sonic feo también ya se acaba? En otro multiverso En un multiverso En la versión de Blu-ray Ya podemos hablar de que hay un Sonic gordito Sonic moderno ¿De dónde salió? Y ya están muy establecidos ahí Pues es que ellos no son Shadow Magnus No son Los reyes son Cirloras Princes Cirloras Princes Todos O sea, lo llaman otro mundo Pero en otro mundo tienen los anefecios de sus amigos de todos modos Sí Entonces, ¿para qué invocarlo? Si puedes tener solo un Sonic medieval con viruela O el Sonic de ahí Ya están en el malo Antivaxer O alguien son de la callos, ¿no? Ajá Son como de... Uno de ellos sí es importante ¿No? Lancelot ¿Dónde debes es Lancelot? Édete, Lancelot La vieja Pero real ninguno de ellos es Ninguno de ellos es Nacu Y no sale Y no sale También, de hecho, en el de Sacred Drinks También sale Tails que le hace de otro personaje Y Eggman que le hace de otro personaje Que no me recuerdo quiénes eran Necesitas leer las mil y una noches ¿Eso es Alibaba, el rey de los ladrones? ¿Quién es Alibaba? Tails, creo Tails ¿El rey de los ladrones? Debería ser Ah Alibaba Tal vez Y luego pasan estas cosas ¡Wow! No lo entiendes Nadie puede hacer nada O sea, esto es Sonic Cuando lo teletransportan a Monterrey, ¿no? ¿Por qué? ¿Los atendieron? ¿Eh? Ah, olvídalo ya ¡Montala! No, le dio muy chiste Ah, Monterrey Todo y odiando a Monterrey Pero va a ir... Ya van dos, ¿verdad? El de Cindy y la región No, por eso no es culpa de Monterrey Es culpa del... Del cine mexicano Del cine mexicano Pero les decía Que Cavi va a ir a Monterrey ¿En serio? A el evento Safari de Pokémon Esto también Si le quieren agarrar A puta Si le quieren llorar Bien sabroso Solamente le ponen Un poco de mañonesa En el siempre sucio Y un resbala Limón con chile Paqueto ¿Y de dónde estaba yo ahorita hasta ver? Ya deja de hablar Y ponlo a jugar Marlina Si quieres quitarlo Ay, hace rato Casi me sodomice el cabrón Porque quité la introducción de Tails Está nervioso Está muy nervioso Porque quiere que me guste Desafío especial Llega al lado Al lago brumoso Está la princesa brumosa Y sus estúpidas Brumosito Tengo la cara de estúpida ¿Cómo? Mira, por sorry ¿Cómo hablas? Hazlo así Ah, no mames Ah, el güey nunca responde bien Y brinca Justo como lo recuerdo Y brinca con Ay, hazle Es que no se ha intentado jugar En la Skywalk Club Yo jugué Force Unleashed aquí Ah, que pelejo Y la música aquí está increíble O sea, si le echaron ganas Pero el gameplay tiene problemas Sí, también está muy pinchosa No, no Hasta eso no tiene glitches Es que está raro usar la espada Es rarísimo Mecánicamente O sea Pero Igual que el Sonic Unleashed Cuando el juego Este Cuando ya perfeccionas a Sonic Ya está increíble Luego hay misiones muy castrosas Como No pasa el juego Sin matar a ningún estaldeano ¿Por qué matarías al leano? Porque, bueno, pues luego se atraviesa Este güey Es mi culpa Cuando invocan a un héroe que Pinche genocida Se murió el culo Es la edad media Y se puede haber muerto De cualquier mamada Si puedes matar a tus ambientes Y empiezas a generar popularidad Entre las personas Ahorita 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 Con este cumbión bien loco Con este cumbión bien loco Algo así La dama del lago Adiós Básicamente Arturo es malo aquí Y tú le vas a patear el culo al rey Arturo Por qué la madre Que seguro al final Es Sonic de esa dimensión Eso estaría bien chido Pero no Por qué no es Porque yo no sé Discritar de estos juegos Te quedé bien verga ¿Sabes lo que pasó con Archie Comics? ¿Alguna vez le diste a Archie Comics? No Dinos ¿Qué pasó? Sonic en los Archie Comics Era una cosa Como la que me acabas de contar Así de que De pronto el malo era Sonic pero de otra dimensión Y así está súper cabrón Verga güey Y salían los papás de Sonic El papá de Sonic se vuelve robot Sonic se enamora Y luego su morrita como que se muere Intenta cambiar el futuro ¿Sally? No sé si alguna vez Hiciste esa serie La serie antigüona de los noventas Que salía una ardilla Ajá No nunca Sí lo alcancé Sally era su novia en los cómics Y andaban y todo Y se mueren así En un cómic muere Y Sonic tiene que Viaja en el tiempo Intentando salvarla Y ahí se ¿Tú no estabas leyendo Flash viejo? Estaba bien loca Las historias de Sonic en Archie Comics Estaban enfermísimas Hasta que Los cagotearon ¿Por qué? No puede hacer eso Dice Porque el que El que inició Todo este pedo de Sonic Era como Eran narrativas gringas Me imagino Sí Archie Comics siempre fue Y Y el que empezó todo esto Y tenía sus propios personajes Pues ese amigo Un pinche nivel ¿Ya la cagué? Este El güey que El güey que se encargó De como Nuevo Nuevo cabrón Regresa Nuevo cabrón Este El güey tenía Uno de los ilustradores Tenía sus personajes Que la habían inventado Las historias que la había hecho Entre ellas El papá de Sonic La mamá de Sonic Así que él había inventado Sega le había dado Muchos permisos El punto es que Llegó un punto En donde ese güey Pues lo corrieron Porque ya la verdad Sus dibujos Están de la verga Que sí es cierto O sea Sabías cuáles eran Sus cómics Porque los dibujos Estaban medio extraños La calidad de sus dibujos Era pésimos Y Lo despidieron Y el güey Demandó a Sega Porque Archie Comics Ya sé Porque Este es un aldeano De maderita Los aldeanos son de madera No aquí te están enseñando De hecho creo que Esa es la misión No matar a aldeanos Y entonces Los demanda Porque están siguiendo Usando a sus personajes Y todo eso Entonces Archie dijo ¿Sabes qué? Digo más bien Sega dijo ¿Sabes qué? Me borras toda la dimensión Hicieron el crossover Con Megaman Ajá Y después del crossover Con Megaman Como que los universos Colapsan Defiéndete con Z Pero Megaman Está bien ¿no? Neta Eso va a pasar Ok Entonces este Adiós al día Güey Adiós al día O sea Los mató a todos No me decían A José Güey Soto Sí justo lo que me gusta Con los juegos de Sonic Que te arrollen los hermos Sí güey No me los jarrones güey Ah entonces Hicieron el crossover Y de ahí El universo de Megaman Quedó normal Pero el de Sonic Lo borraron Entonces muchos Todos los personajes Que este güey Había inventado Entre ellos La prima de Nakus Que se daba Nakus Ah verga ¿Qué? ¿Era no? Sí Sí Eso era canon En el universo De Archie Comics Eran primos Y se besaban Y sí había escenas Donde se besaban ¿Qué cosa? Nakus tenía Su prima Que se llama Larazú Ajá Ay me acuerdo de su nombre Eh Tenían una Y si Y si tenían Está bien chido El diseño de la morra O sea para hacer un burro ¿La que es 34? No lo habíamos A ver ¿cómo se llama? Sí sí ponle Ponle Larazú Larazú Y este Ya sé que voy a hacer esta noche Rando con furro ¿A furro? Mira dragones Órale Ya Tienenme tensión El dragón de las tinierras Claro sí Me gustaba mucho Uy esto se volvió Dark Souls Con Sanic Ah no Esta es su hija ¿Qué? ¿Tenía una hija? Sí Es todo este tipo de cosas Había un futuro Es que más bien Ya lo habían mega expandido Había un futuro donde Vivía Silver Donde ya este Shadow era rey Sonic No tenía este Ya estaba En la basura Sonic era paralítico De hecho se lo encuentran No me acuerdo Quien viaja al fotó No sé si Nakus O La mamá De este chavo Y viajan Y encuentran Y ya está así Deprimido En la calle Para eso Yo empecé a leerlos Muy tarde ¿Y no hay manera De contenido? Este Los tengo En Digital Ajá Los tengo Para Yo ya sí Me los eché todos Y viajan Y te digo Sonic Ya es un asco Shadow es un rey No Es el rey del mundo Y todos quieren derrocarlo Porque la está cagando Shadow Sí O sea Tiene a todos Porque todo es hecho Y en ese mundo Todos tienen ametralladoras Los tienen como En una dictadura Así bien cabrana O sea Pero Sonic Tiene hijos En el futuro Y como cambiaron El futuro Los pierde Y esa es una De las escenas Más tristes del cómic Porque le muestran Así ¿Sabes qué? Y como cambiamos El futuro No le enseñan Y Sonic se quedó Y todo ese tipo De padres Ay ¿Qué más? ¿Y con quién los tuvo? ¿Con Amy? Con Sally No Amy aquí no No coge Solo con la ardilla Amy con la ardilla Sonic No, no, no Está Está muy cabrón A la serie Hicite Hicite No mami ¿Qué pedo con ese culo? Ya moríte wey A que la verga Muere Tijo de puta madre Qué bonito Ay, mamá A ver, yo quiero ver A la morra esta A la furra A ver, este Eslaras No, güey O sea Uf, sí, justo el juego de No, no, no El Que la vil Verga Eres malo Ese pendejo hablando de furros Y yo todo estúpido, ve Peleando contra un puto dragón Pero no es Clarasú de Echidna O Echidna Es una Echidna ¿O Echidna? Sí, es una vainilla No, es Clarasú No, es Clarasú No, es Clarasú No, a la madre Sí Minimo, el dragón está chidito Es Marisú Marisú Yulisú Esta No es Esta no es Sí es Verga, güey No sé cuánto que no lo estás comentando Sí, es Yulisú Sí, eso ya Guau, se va Ay, Yulisú No sé ¿Qué es esto? Mucho pendejo ¿Por qué no le doy, güey? Yo soy el pendejo ¿Cuánto me ocurre? ¿Por qué se da? ¿Qué se ve la vida del dragón? ¿Lo está haciendo bien? Pues no Tenía que Subirse en el cuerno O sea, todo este tipo Está haciendo mal Por estarnos metiendo en el lore No social de Sanji ¿Qué está haciendo? ¿Cómo me subo al cuerno, güey? Apúntale ¿No te enseñaron a apuntar? No ¿En el infante anterior? Sí Mira, ahí ataca Mira, ahí ataca Ahí aléjate Ahí ataca Súbete Dispara Ahí ataca, sí Estás bien Mátalo Tú puedes Eso Pégale, pégale, pégale Yo no puedo, güey Yo no puedo, güey Ahí está Ahí está Aléjate Aléjate Aléjate, aléjate Aléjate Creo que se enojó, güey Creo que se enojó El choque de estilo está bien raro O sea, es casi, casi similar a Fire, ¿o qué? A este A Mario Odyssey Cuando salió el T-Rex Por qué no le doy al culero La primera de la zorrita Pendejo Ah, no mames Aléjate Ahí está, ¿ves? Ya te subiste Ah, te la pelaste, p*** Bien hecho Bien, Marlena Órale, purrismo, ¿eh? Todo se está platicando No, no, no Es toda una historia de estos de Sonic Se me hacen muy chidas Gracias, lo die Pero entonces eso básicamente Mataste 11 al día 950 Busca su chingue Pues no, no O sea, sí trabajaba ahí todo Pero Ya sabes, eran los 90 Todavía no regulaban sus cosas Entonces Approved Está cagado Y entiendo por qué Ya nadie quiere volver a ver un Sonic de ese tipo Pero la verdad es El concepto está chido Y si está padre Por lo menos alguna vez en tu vida Pelear en la espada Como Sonic Está padre Mira, te dieron la onda de oro La onda de oro Los otros personajes Como en la Yo supongo que aquí Porque estoy muy pendejo Entonces por eso no No avancé Pero de ahí en fuera Y los Y mi favorito es No, Blade Es muy buena Es muy rápida Canocles Ahí está ¿A poco sí se llamaba así, hombre? This must be it This must be it O sea, te dio una espada Por la polera Para que fuera Por una magia Sí, por la Por la Calibur Es Calibur Es Calibur No, esta es Es Calibur Es Calibur Esta es Es Calibur Sí, Juli-Soo Claro Me gustaba mucho su diseño Y tenía Pero era su prima Es su prima Y andaba dando el Canocle Y tenía como Es Calibur Ah, no Es un Pokémon Pero inglés Hello, Master Wayne Es como si La espada de Del The Witcher Habla De Yera ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Tenemos un milagro! ¿Ya vas a pelear? ¿Tan rápido Llegamos con el malo final? Debo estar el jefe final Rey Arturo ¿Ya se acabó el juego? ¡Eh! Ya vas a pelear ¿Tienes mi control? Yo no Me coge el OR Me coge el control Yo no tiré su control ¿Tienes tu? ¡Para Cell! No mames Te tienes el minuto Ahorita agarra Lánzate Ok, aquí tienes que Ignorarme Él va a hacer esto Y tú te cubres Cuidate con Z Ahí dice como Eso Solo me agita lo que A veces que te diga Ahí 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 Ah Ah Ah, murió Recuerdo Recuerdo que Nicié el juego Y me quedé en esa zona Ya no avance O sea, por eso Está Isabel ¿Verdad? No sé ¿Por eso qué? Ah, está Isabel Se quedó ahí Por eso ya nunca volvió avanzar Bueno, te estaba contando La historia Antes de que Antes de que termine todo esto Pero habían este tipo de historias Estaban muy cabrones Y Él admití que la canción Están chidas La música está bien chida Y de hecho También había que otra cosa Ah, bueno Entonces este güey Demanda por eso Hacen lo del reboot De De todo el mundo Borran a este Digamos a Yuli Sue A la prima de Naku Prima amor De Naku ¿También se besaba con ella? Su prima Tuvo hijos con ella Tuvo una hija con ella Ah ¿Es neta? Sí ¿Por qué? Es porque Así eran las historias de Sonic Como el Benley También hacían esas madres ¿Qué fue con los japoneses? No, pero era gringo Y te falló Es que tú no eres un caballero David Por eso No puedes No eres un caballero ¿Qué? Bueno Borran todo ese universo Lo rebotean Ajá Y Ya se cojo Ya veo Y sacan este Y entonces Sega Que les había dejado hacer lo que quisieran En Archicomics Les dice Sabes que ya no puedes hacer lo que quieras Y le saca un reglamento A Archicomics Así bien mamón Sonic debe tener Un solo juego No, pues les dice En el reglamento Porque en el Archicomics Luego Sonic moría y todo Porque es que fue como De ahí no morir Y llegan como en el cómic Doscientos y tantos Y deciden rebotear toda la serie Y ya vienen las reglas Como Sonic nunca va a perder Sonic no puede tener familia No puede haber lazos amorosos Con los personajes de Sega O sea Todos los demás Si quieren Sí O sea Inventados de los cómics Sí Pero O sea No puede ser Sonic Sonic Gaming no existe O sea No hay amor ahí Es por eso Ajá Es un tipo de cosas Las borró ¿Y por qué? Porque había pasado Ya les habían dado tanta libertad Había tenido Sonic tuvo hijos Perdió a sus hijos Este Naco Tuve una hija Con su prima ¿Y salió mal? No Es chido Es chido Pero ya como Es que Hasta cierto punto Te afecta con tu mar Con tu branding Ajá Porque Sonic's papá Que perdía a sus hijos Ya no es tan cool Y despreocupado Había Había un cómic Y esa es una de mis escenas Favoritas En los cómics Donde Donde Eggman pierde la razón Porque Sonic le gana ¿Cómo que pierde? O sea Lo empieza a vencer Y ya que Te vencí Eggman Soy el mejor Ni modo Mejor suerte Para la próxima Y Eggman empieza Así como Como sea Cuando empieza a gritar Como loco Ah no ¿Cómo es que me puedes ganar siempre? No puede ser Y Sonic le dice Viejo ¿Estás bien? No, no La verdad No ¿Por qué? Y pierde la razón Y lo meten en un sitio Queda en coma Ese güey Es un coraje Literal Y Sonic Se siente mal Nunca creí sentirme mal De vencer a ese güey Y eso es Es de las escenas Más locas Que he visto En un coma Voy a checar Toda la novia De Sonic Voy a ir a checar En la noche Voy a hacer mi investigación Wey Mataste a los fantascianos Con el nuevo De IDW No está tan mal Pero créeme Archie Comics Tenía las tres Más cabronas Que había leído En un coma ¿Y qué pasó? ¿Se murieron? Pues una vez que rebotearon No duró mucho La serie Ya no tenía El mismo Fíjate que Estuvieron una Lo que te digo Que se muere La ardillita Y que la intenta salvar Y no puede Y no puede Eso es Después del reboot Y Y hay una pareja De personajes Inventados Una conejita Robótica Que no sé Si la recuerden No De la serie De las caricaturas No Y anda con un güey Y ellos se habían casado Antes del reboot Entonces Logran conseguir Como la memoria De ese tipo De lo que pasó Antes del reboot Ajá Y recuerdan Así No mames Tú y yo estábamos Casados ¿Qué nos pasó? Qué loco Ajá Pero lo más perturbador Que son furros O sea Es como Como son humanos Entre furros Hacen Hacen como De alguna manera Discretamente Que Sonic Corrió Con una Sorrilla Con una sorrilla No una gatita Una gatita Con una sorrilla No me acuerdo Pero Y luego se quejan De por qué Tanto furro En el mundo Es que Sonic Ha empezado Ese pedón Ay Si tuvo la culpa Ay Cuidado gente Pues ahora De hecho En el De Corozo Jam De Pokémon Verga Los Por favor No Ah Los Los Son Gente Furra Pero muchos Son buenísimos Ase Ah bueno ¿Qué mataría Sabiéndolos A ver Fue un accidente Este No O sea Que si no te permita Matarlos Eso está chido ¿Qué? ¿Cómo es tan chido Eso? No está chido Este Ah Te decía Hacen como Que Explícito Que Sabiéndolos Eso porque Parece ser Que se besan Algo así Y después Y después Es como Se besan La gatita No me acuerdo ¿Quién era? No me acuerdo Y Mi cabeza de niño Bloqueó eso Y este Y se besan Y de pronto Pasa como Una escena Así como O sea Como que Pasa un rato Y aparecen Los dos Así Acostados Y ¡Saben! ¡Tengo sexo! Ah Y muy rápido Sí, ¿eh? Mira ahí está Tails Sí, es el herrero No es mi amigo De Sega ¿No? Lo de las calificaciones Todavía es que Bayonetta Lo tiene Y eso Lo empezaron en Sonic Oh, mira Aquí Sí Aquí ya tengo Eso rojo Como dice Javi Sí, a veces está medio castroso Eso de que te califiquen Cada vez que juegas un nivel Pero supone que es para que Mientras más te vayas Volviendo experto en un nivel Las coreografías te van saliendo Más mal mamón Ajá Ahorita que lo estoy jugando Me gusta mucho Listo Era un espadachín Nato Podrías así Mantenerte Como Díaz Wow Nivel corto Es que ¿Sabes qué? La primera parte de este juego Es muy rápida Mátalos Mátalos O sea Sí podría Te van a calificar mal ¡Veite saludos! ¡Sale amigable! Es uno de los enojos más grandes de hoy Peleó contra un dragón con Shadow Ah, sí, sí, sí Pero eso es en este juego, ¿no? En este Y no, madre No pudo No pudo Hasta que Después de dos años Volvió a jugarlo y ya Y él pasó Pero se enojó Un chingo Y no debe estar tan difícil Yo eso me reía O sea que estaba mejor Que eso me reía Sí Sí No sé Allen es muy bueno, ¿eh? Ay, no Él se estaba echando A ver A Megaman 5 Mejor que yo No creo Mejor que yo Me lo acabo Ahorita Mira Y lo pones Ahorita Y así Así como Ya es hora Como de acabar Mega Man 3 4 Ya vamos en 4 Sí, ahí acabamos el 3 Hasta loco El tercer besito de Wily Que así se llamó El último capítulo Donde Wily muere No es el de Mewtwo, ¿verdad? Que peleas al final contra Mewtwo Ah, no, es el del 2 Y viste que había un aldeano ahí Puedes hablar con ellos Y te dan ciertos Sí, pep Pues ya sean rápido ¿Cómo hablas con ellos? Ah, te lo puedes mencionar Lo malo es que mira Si hago esto No lo mames Que camina como Michael Jackson ¿Qué hace ya? No, mames Digamos, cuando sale Knuckles Son músicas La de Sonic 3 Y también Tails Y Amy Ups Spoiler Ah, mira, vamos a perder con Shadow Spoiler de que sale Amy ¿Qué diablos eres tú? Shadow ¿Soy Lanzo? Caballero de la mesa Y quiero tu pene Caballero de la mesa Furra Ah, por favor ¿Qué quieres decir? Ah, no, eso es el El inglés de mi espada Aguarda, respuesta Puedes dejar la espada ¿Eso es el espada? Sí Se llama Joel Es el erizo Picarón ¿Eh? Tratóseme lo malito O sea Muy bien, prepárate Para darme tu pene Sonic Pero no, también es Vinal Sir Lancelot Sir Sirloras Princes Sirloras Princes Lanzo ¡Ah! Es la música ¡Ah, pendejada! Oye, toma de otra No, güey ¡Ah! ¡Ah, güey! ¿Ya? Apenas iba el coro de la canción De fondo Todo acabado Te he estado esperando Es empezar Ven, vamos a ver Netflix Ven, vamos a ver Netflix Ay, la trata bien culera Porque sí Lo siento, grosero Con la dama del agua Dale tu manita Dale tu pene Pero no tengo Netflix Así que podemos chillar Ven, acompáñame por el cargador a mi cuarto Se muestra un poco de respeto a él Iriso, estúpido Rata azul Te diré cómo contrarrestar el inmortal poder de Arturo ¿De tu vaina? Fui yo quien se la dio, así que es culpa mía La pendeja, hay que matarla entonces Pero... ¿Pero qué? Aquel que derrote a Craya Arturo Y le arrebate No sé qué Podría seguir al mes El camino ninja Es cierto Por ello Tengo tres pruebas para ti ¿Quieres a Giclet? No No Claro, venga La primera Liberar a los inocentes De la más chiquita Eso no suena a que me ha cometido De la más chiquita del Rey Arturo La más morra Exacto qué Pero tú no habías entendido Exacto ¿Viste la más chiquita? La que te comió 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 Nunca estuvo ahí Yo lo entiendo Solo diré en secreto A un verdaderos caballero ¿Crees que pudieras usarlo? Soy el erizo más erizo del mundo Soy el erizo más erizo Estoy más erizo que nunca Leche de amapola Aquí Esto es de las misiones Y me cago ¿Por qué? Porque tienes que ir Con las personas Y darles dinero Ah, ya Son como yodas Ay, están feos Adiós Y ahora hay que buscar Otro idiota Que tenga la nubecita Ajá Qué estúpido Que te avienten una jaula Con una espada adentro No, qué estúpido Que te toco una jaula Si supone que tú eres súper rápido Estoy concentrado Ah, creo que no lo veo Ah, sí, ahí están todos Ah, qué bien Al menos que la caiga ¡Yay! Son baby yodas Ya tengo papá de la resta 20 pesos Pinche Sonic Es un tacaño 20 bar Nada más Pues este juego no se ve mal Se ve entretenido Digo, está muy rápido Pues se ve bien Ay, no puede ser Solamente se ve para Nintendo Wii, ¿verdad? ¿Eh? Solamente para Nintendo Wii ¿Este no se transforma en lobo? No Este es un hombre Se transforma en un caballero Wow ¿Qué juegos dirías de Mega Man Que dices Oh, qué hicieron Uy, un chingo Mega Man X7 Tal vez diría que Tal vez los que salieron de Battle Network ¿Los jugaste alguna vez? Sí ¿No? No ¿En dónde los jugaste? Ah, en el 3X Ah, sí se puede Y es que nada más juego de 2 Pero no me atraparon Pero es que están bien raros Más bien No sé si sean malos Más bien son otra cosa Sí, la verdad sí No me lo están tanto atrapando ¿Qué más? Sí, como de cartita Por ejemplo Uno que muy, muy, muy odian Y a mí me gusta mucho Es el Mega Man 8 Mucha gente le tira caca Y que es el peor Mega Man Y a mí me gusta mucho eso ¿No sé bien? Sí, tal vez el Mega Man 10 A mí no me gusta Mega Man 8 no es mal Pues mucho no nos gusta Ese que está muy mal Y el 7 El 7 y el 8 son los que más odian Pero a mí me gustan El 7 y el 8 Tal vez el único que diría Huacala Porque lo hicieron Fue el X7 ¿Qué opinas de la nueva recopilación de Mega Man que viene? Ajá Los vas a ver una oportunidad Sí, sí Al 7 de aquí Están chidos Están chidos Están chidos Están chidos Porque se ve chido Y como que no fueron muy populares ya O sea, casi nadie los jugó, creo Sí, están chidos De hecho, sí los tengo que comprar Aparte sale un Mega Man, ¿no? No, ahí la historia está loca Porque ahí el malo es Mega Man ¿Spoiler? Spoiler, sí Yo lo pensaba así Ay, a mi modo El malo es Mega Man Ya lo dije No puedo repetirme De lo que dije Los monstruos ahí Espera Que ya no me trances Este, ya Oye, porque tengo que pagar la reta Pues güey, ya Casi Verga, casi matas a ese cabrón O sea, le pasó así ¿Qué? Oye, se acabó como idiota ahí ¿Por qué las transacciones son tantas? ¿Lo mataste? Lo siento Lo trasapiaste Lo siento O sea, le pagaste y le mataste al hijo, güey Le mataste al hijo Robame esto Ah, gracias Con este dinero voy a poder cuidar a mi niño Este niño murió Había un chingo ahí Pero yo no quería Aquí para conseguir cinco Estabias de dar un chingo ahí El carcacito Tesoro de fuego Ay, bebé Yoda No Sorry Ah Este rudéimo bien El 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 Wemote Dale ¿Qué me amó a ti? Qué me amó Una trampa, güey maldita sea debí matarlos el dragón que viste ya no tenía cuernos como que vas a ir a vencer a un dragón si estuvieras conmigo que estás pero pendejo pinche imbécil yo sé que hago un poco lo que quiero la verdad y me vale verga todo el culo te daría una señal así si tuviera dedos que es esto y el modo aventura de es más wow en el final de este juego cuando regresas en el final de este juego sabe cómo regresas a seguir comiendo chichitos creo que te lo di muy cargados creo que tendrás que sacarme pilo pronto yo no sé hacer eso wow o es que me siento un poco chimuelo a una persona no como activas ese pedo pinche stone gate que es y y no 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 ¿Sí? ¡No! Eso tiene que ser chingado la franquicia de libras. ¡Ay cabrón! ¿De qué hicimos mal? ¡Miren llegaron Stone Gage! ¡Uff! ¡Canucles! ¡La pelea de cero contra Mega Man! ¿Con sus falsapapitos? ¡Eres igualito que a una de mis colegas! ¡Ya viste la música esta vez! ¡Y sus zapatitos de lengua! ¡Hola perra! ¡Estoy enfermita! ¿Quieres llevar a un table? ¡No! ¡Espera! ¡No busco peleas! ¡Estaba buscando una cerveza! ¡Voy a salvar a la princesa! ¡Wow! ¡Berto sin esfuerzo! ¡Maldito Zopenko! ¡Te engañas a la verga! ¡Yo te voy a parir tu madre! ¡Porque eso es lo que hacen los equinas! Y aparte de tomar un miembro... ¡Si hasta hablas igual que mi idiota amigo! ¡Lo sé! ¡Voy a coger con mi prima! ¡Que soy Norgeno! ¡Eso es canon! ¡Vale verga lo que diga! ¡Sega! ¡Sega! ¿Le llamo Sirwain? ¡Es Sirwain! ¡Es como Iwe! ¡Sirvino! ¡No! ¡Ah! ¡Este cabrón! ¡También hubo figurillas de este pedo verdad! ¡Ah si! ¡Yo siempre he querido la de Sonic! ¡Súper poderoso! Yo la llegué a ver en lo más verde ¿Y nunca la tuviste? ¡No! ¡La de Sonic con espada! ¡Ah ya! ¡Ah este cabrón! ¡De Sonic con el espadón! ¡Ajá! ¡Con el espadón de fuera! ¡No! ¡No manches! ¡El equipo está siendo más duro que tú! ¡Sí eh! ¡Es más difícil! ¡Ya te mató! ¡Ey! ¡No mames! ¡Es más difícil que... ¡Saro! ¡Este! ¿Canucles también es rápido? ¿Es canon? ¡No! ¡No es rápido! ¡Es fuerte! ¡Es muy fuerte ajá! ¿Y por qué en los juegos todos corren igual que Sonic? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Es niña a correr así! ¡Es como una escuela wey! Por ejemplo en la escuela de Naruto todos los enseñan a correr así con las manos hacia atrás como pendejo Ahí en la escuela de Sonic te enseñan a correr igual ¿Qué me está diciendo la espada? ¡Tienes razón! ¡Vamos a dejarnos de mamadas! ¡No puedes pelear contra Sonic! ¡Es que a ver si corre como pinche niño poseído! ¡Ah! ¡Se cobró! ¡Ya! ¡Dejas un golpe de morir eh! ¡Ya vi! ¡Ah! ¡Qué cobarde eh! ¡Le huyes a... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo de que no soy rápido! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estoy difícil! A ver... ¿Alguien me puede... ¿Alguien me puede decir qué dijo? ¿Crees que tus ataques me afectan? ¡Vaya! ¿Sabes dar y recibir agua? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! Deja de hacer al tonto Busca una oportunidad y destruye su defensa ¡Ah! No eres tan malo pero no creas que podrás derrotarme ¿Has oído eso? Bueno, o vas a sacar tus ataques o no ¡Tienes razón! ¡Vamos a dejarnos de juegos con él! ¡No me tiene razón en todo lo que dice! ¡Dame si te atreves! ¡Yo soy Cirloras Princess! ¡Te mostraré cómo luchar! ¡Un auténtico caballero! ¡Ah! ¡Cirloras Princess! ¡Ah! ¡No voy a volver a leer lo que ya leí! ¡No, no voy a volver a leer! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta cabrón! ¿Por qué se hace más difícil Nacos? ¿Qué sabe? Porque Nacos es el verga... De hecho debería llamar Nacos de Headshot O Nacos el esquina ¿El esquina? ¡Ja, ja, ja! Nacos... ¿El sin esquina... ¡Ja, ja ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡No manches! ¿Cómo de verdad es trascero? ¿Cómo fue posible... Una estrellita. Sí, el conchado cuatro estrellitas. Sí, fue como de... Sacó el nivel. Oh, Dios, me descuide un poco. Ah, no creo que... ¿La sangre del equino? Ah, no. He perdido contra una prima. He perdido contra mi prima. Ahora se va a matar el cabrón. ¡Basta, déjate! Mira que te gusta hacerle la mamada. ¡Bellaco! Quiero tener tu caca. Quiero un caca en mi mente. No, ya. Ok, eso es todo. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Xenomenoide. ¿Pero qué pasó con la liberación de los equinas? ¿Qué? Los equinas. Creo que es aquí. Bueno, amigos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Xenomenoide. ¿Cuál sigue? Tal vez. Vamos a jugar tal vez. Díganos en Instagram. Sonic Love World. Tal vez juguemos Sonic Scurring. O Sonic Jedi Star Fall Order. Sí. Pero increíble. No sé, ya tenemos. ¿Qué chido, ¿no está? Sí, no has visto los que... ¿Enlace el que he hecho más? ¿Tienes TikTok? No. O sea, el de Xenomenoide. ¿Qué has hecho? Hemos subido cosas. ¿Y el que más ha subido cosas? ¿Es en serio? ¿Y yo no sé usar eso? ¿Cuándo? Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Bye.